Me faltaba amor Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres, que eres mi consuelo Hoy que siento aquí, en el corazón, estar junto a ti Se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí Ahora soy feliz, porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Música 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 Música